¿Qué tal sus amigos de Grupo Quinto Mes? Invitándolos para que chequen el canal de nuestro compa, Sonido Irving Mandamos viejo a nuestro estilo, el del sombrero, márquenle compa Yona Y las joyas de los lujos caros, lo han hecho olvidar que antes que jefe fue un muchacho Aunque tenga no se le ha olvidado, que sin nada más que el hambre se salió del rancho Los que vieron en aquellos años, que una bicicleta vieja transportaba al mayo De repente se les hizo raro, que en muy poco tiempo les llegó el marquís del año El chabalo blanco y muy delgado, guaraches cruzados que antes arriaba ganado No miraban pasar el salado, con rumbo pa'l álamo, con sombrero de helado La leyenda iba comenzando, de aquel plebe que le cambiaría el rumbo al narco Hoy ya estaba destinado el mayo, a mandarnos más cuarenta años y contando Más que capo ha sido un empresario, sin mucha violencia consiguió abrir los mercados Y donde el gobierno no ha apoyado, ha sido el padrino de los pueblos marginados El misterio se esconde en el triángulo, el de las bermudas es el triángulo dorado Se desaparece entre los ranchos, pues la misma gente cuida, protegen al capo La experiencia, su madre ha gladiado, contra su gobierno lo dan ya como venados Por sexenio los ha financiado, tal vez si lo agarran ya no va a haber aguinaldos Él ha visto crecer a novatos, caerá a los grandes pero siguen el reinado Antalbajas ha sobrellevado, porque sabe el mayo más por viejo que por mayo Él ha visto crecer a novatos, caerá a los grandes pero siguen el mar